Hoy es una audición muy especial. Nos acompaña el fiscal de menores Enrique Viana y nos acompaña el ingeniero Lluveras. Al mismo tiempo, el amigo Mateo Echegoyen está registrando todo esto con su videocámara, estudiante de periodismo, y por lo tanto va a subir a YouTube. ¿Por qué es importante esta audición? Tenemos dos temas, yo diría que de áreas diametralmente diferentes, pero de sustancial importancia social, ambas. Con el fiscal Enrique Viana vamos a abordar un dictamen histórico en la jurisprudencia del Ministerio Público. Me permito recordarles que el fiscal Viana, el fiscal Percivale, y quien les habla, el doctor Gustavo Salle, en su momento advertimos que la ley 19.334 era flagrante, grotesca y manifiestamente inconstitucional. Es más, en estos micrófonos dimos cuenta de la historia de su proceso de gestación, de su discusión en el Parlamento, de la intervención del constitucionalista Rizzo Ferran, advirtiéndole a los legisladores que había un artículo de la Constitución, el 197 y 198, que eran un obstáculo insalvable para estructurar el Ministerio Público como servicio descentralizado. La solución que propuso el propio constitucionalista era el de establecer un artículo en la ley que dijera, más o menos, en forma eufemística, disimulada, que no se aplicaba la Constitución para esta ley, lo cual ustedes entenderán es absolutamente impresentable y disparatado. Entonces, tres operadores del derecho, dos fiscales y un abogado, interpusieron la acción de inconstitucionalidad. El autor del proyecto, el autor intelectual del proyecto, es el actual fiscal general de la Nación, el doctor Jorge Díaz. En los respectivos escritos de inconstitucionalidad, decíamos los tres abogados, no puede ser el fiscal Jorge Díaz quien intervenga en este tema como soporte del órgano Fiscalía General. Hay razones de carácter personales para que él sea apartado como dictaminante en esta acción de inconstitucionalidad. Y efectivamente, así lo entendió la Corte y apartó al fiscal general Jorge Díaz de esta acción de inconstitucionalidad. y en su lugar ocupó el cargo el fiscal civil más antiguo del Ministerio Público, el doctor Daniel Gutiérrez. Y a la hora de dictaminar, amigos, el fiscal subrogante, soporte del órgano Fiscalía General, en ese momento y para este accionamiento, compartió los fundamentos jurídicos de los accionantes, se allanó a la inconstitucionalidad planteada y dictaminó que la ley 19.334 que estructura el Ministerio Público como servicio descentralizado viola la Constitución de la República. ¡Es inconstitucional! Este es un fallo histórico, amigos. Pero, para comentar las distintas consecuencias jurídicas de este dictamen, es que nos acompaña el fiscal Enrique Viana y a quien le cedemos la palabra. Un gusto, Enrique, tenerte con nosotros. Y bueno, libertad absoluta para el examen de estas vicisitudes jurídicas que estamos viviendo. Buen día, Gustavo. Buen día a la audiencia. Buen día al ingeniero Lluveras. Sí, Gustavo, tú lo has dicho. Yo voy a ir un paso atrás de lo que tú dijiste en dos consideraciones. La presencia acá del ingeniero Lluveras sé que va a ilustrarnos sobre la realidad económico-financiera del país. Lo que resulta de este dictamen tan importante que tú acabas de presentar hace a la otra vereda fundamental en la vida y en el comportamiento de las personas que es del derecho. Yo creo que realidad y derecho son esas dos grandes veredas o esas dos grandes avenidas que hoy se pretenden eludir. Que la llamada política pretende crear una especie de camino imaginario de carretera a las estrellas como había alguna canción en el pasado. Y evade estos dos grandes ámbitos. El de la cruda realidad y el del derecho establecido como creación del hombre para regular las conductas entre los hombres. Esa es una primera consideración. La otra consideración previa que quiero hacer es que este dictamen es pronunciado no por un fiscal cualquiera. Tú lo acabas de decir. Es el doctor Daniel Gutiérrez Rivera fiscal actualmente de tercer turno durante muchos años fiscal de quinto turno de la Fiscalía Civil de quinto turno. Un hombre que yo calculo yo tengo 25 voy a cumplir ahora en julio 25 años en el Ministerio Público. Él debe tener 30 años en el Ministerio Público. O sea que es un hombre que no es un recién llegado a la Fiscalía. Es el fiscal civil más antiguo y entiendo yo que es el fiscal más antiguo del Ministerio Público en este tiempo. Es un hombre muy preparado muy estudioso que es sucesor de los grandes fiscales que ha tenido este país. Porque hay quienes piensan hay recién llegados que festejan cuatro años de estar en el Ministerio Público que ignoran que el Ministerio Público en el Uruguay existe. Ya en 1825 existía el Ministerio Público en el Uruguay. Y que hubo desde 1825 a nuestros días insignes grandes fiscales. Bueno, el doctor Gutiérrez es sucesor de esos grandes fiscales. Voy a mencionar a tres de los más recientes y con ellos estoy ofendiendo todavía aún más a los anteriores. Voy a mencionar al doctor Piaggio, al doctor Langón, al doctor Marcelo Grobio. Bueno, el doctor Gutiérrez es digno sucesor de esos grandes fiscales que en los tiempos recientes ha tenido el país pero que a su vez hacia atrás ha habido a montones. Entonces, creer hoy que venimos de afuera a refundar el Ministerio Público porque el Ministerio Público no sirve para nada es la mayor ofensa, la mayor ignominia que se puede cometer contra ilustres magistrados que ha tenido este país. Y en este pronunciamiento el doctor Gutiérrez hace dos análisis muy concretos en cuanto a la inconstitucionalidad. Uno de ellos es, él habla de incompatibilidad. Usa la expresión y me parece muy interesante. Él dice que colocar un... conforme la Constitución prevé los servicios centralizados, conforme se concibe al Ministerio Público como órgano encargado de hacer cumplir los intereses generales reconocidos en la Constitución y la ley, es incompatible colocar dentro del formato del servicio descentralizado a la Fiscalía. Nosotros habíamos hecho alguna argumentación parecida, quizás enfocada desde otro punto de vista, pero nosotros decíamos que era inconcebible que las relaciones exteriores estuvieran en un ente autónomo, que las Fuerzas Armadas estuvieran en un ente autónomo. Bueno, es inconcebible que la persecución de la causa pública esté en un servicio descentralizado como está el Instituto de Meteorología, como está la administración de OSE. Es decir, es absolutamente incompatible pensar que un formato haya sido previsto para colocar a una institución tan importante como el Ministerio Público. Eso se da porque hay normas constitucionales que tienen el mismo origen en la Constitución del 34. La previsión por primera vez de las fiscalías en el texto constitucional como está al día de hoy está a partir de la reforma de 1934. La previsión de los servicios y de los entes autónomos también está a partir de la Constitución de 1934. O sea, que son dos institutos, dos instituciones, dos estructuras del Estado incompatibles que no pueden ser subsumidas en un mismo lugar como se pretende. Ese es el argumento inicial que coloca el doctor Daniel Gutiérrez. Para reforzar ese argumento utiliza lo que tú dijiste. Invoca la cita del doctor Rizzo Ferran. invoca la imposibilidad de que las fiscalías estén dentro de un servicio descentralizado porque existen los artículos 197 y 198 de la Constitución que establecen mecanismos de control muy severo sobre las decisiones de ese servicio descentralizado y eso es incompatible y aquí viene el núcleo central de todo con la independencia de los fiscales. Ese es un conjunto de argumentaciones que él hace. El segundo conjunto de argumentaciones en función de las inconstitucionalidades que nosotros habíamos planteado nosotros planteamos la inconstitucionalidad de una disposición que prevé la posibilidad de que los fiscales trabajen unidos mancomunados en equipo coordinados él dice que esa disposición es también inconstitucional porque agravia directamente es incompatible vuelve a sintetizarlo con la independencia técnica individual de los fiscales. Es un dictamen como tú dijiste muy importante muy importante hubo un intento por impedir que este fiscal el doctor Daniel Gutiérrez que hace mucho que es el fiscal civil más antiguo él es el fiscal civil más antiguo si yo no recuerdo sí desde el momento en que el doctor Marcelo Grovia que era en su momento el fiscal civil más antiguo y que fue el fiscal de cortes subrogantes durante un buen tiempo se jubiló el doctor Daniel Gutiérrez es desde ese entonces el fiscal civil más antiguo que estamos hablando ya de 6 o 7 años atrás hubo un intento en el proyecto de esta misma ley en la cual nosotros planteamos la inconstitucionalidad por eliminar la subrogación por el fiscal civil más antiguo ¿por qué? porque no se quería escuchar la opinión de este fiscal tan prestigioso con 30 años en el ministerio público que sabía cuando hablaba qué era el ministerio público a partir de que nosotros pudimos concurrir al parlamento a exponer algunas de las barbaridades que venían en lo que era entonces el proyecto que luego se transformó en ley se salvó esa circunstancia y se dejó una doble subrogación para los aspectos administrativos el fiscal adjunto de corte señaló entre paréntesis que el actual fiscal adjunto de corte no tiene veña para ser fiscal adjunto de corte y eso hace una situación bastante irregular y para los asuntos jurisdiccionales como este asunto se mantuvo la subrogación del fiscal civil más antiguo y eso provocó entonces que habiendo sido recusado el fiscal de corte actual ingresa como fiscal de corte actuando en funciones de fiscal de corte como fiscal de corte subrogante el doctor Daniel Gutiérrez Rivera paradójicamente en el proyecto que ahora se presenta con la este con aparente aplauso de todo el mundo de nueva ley orgánica del ministerio público se vuelve sobre los pasos y se pretende eliminar la intervención del fiscal civil más antiguo como fiscal este subrogante esta la voz de Daniel Gutiérrez es la voz de los fiscales letrados de la república va a subir a youtube porque es importante esta audición tenemos dos temas yo diría que de áreas diametralmente diferentes pero hoy es una audición muy especial nos acompaña el fiscal de menores Enrique Viana y nos acompaña el ingeniero Lluveras al mismo tiempo de sustancial importancia social ambas con el fiscal Enrique Viana vamos a abordar un dictamen histórico en la jurisprudencia del ministerio público me permito recordarles que el fiscal Viana el fiscal Percivale y quien les habla el doctor Gustavo Salle en su momento advertimos que la ley 19.000 el amigo Mateo Echegoyen está registrando todo esto con su videocámara estudiante de periodismo y por lo tanto va Gracias.